Bueno señores, iba a decir buenos días, pero buenos días, bueno buenos días para mí, no sé cuando ustedes me estén viendo si es de tarde, si es de noche, o buenos días, yo estoy sano. Aquí estoy otra vez, quería agradecerles en primer lugar el respaldo que le dieron al primer blog, que lo hice ya bastante tiempo y les había pedido que por favor me dijeran si les gustaba este tipo de videos y tal. Y la verdad es que la respuesta ha sido positiva, entonces bueno, aquí estamos una vez más, yo, nosotros acabamos de llegar, estábamos de vacaciones, fuimos para Alemania, que fue muy gracioso porque, bueno muy gracioso no, yo iba, según yo, iba a grabar en el viaje, ¿verdad? Yo grabé un poco, pero realmente no fue lo suficiente como para hacer un blog como tal. Aquí les voy a ir poniendo imágenes, bueno se las voy a poner, ahora les voy a contar un poco, nosotros fuimos para Alemania, tenemos familia allá y bueno, siempre salimos, compartí con la familia y tal y de vez en cuando salimos a conocer alguno que otro sitio, de hecho hemos cruzado a Holanda en muchísimas ocasiones y tal y yo dije, bueno este viaje voy a grabar, yo siempre aprovecho para ir a ver, por ejemplo, allá hay dos como perfumerías donde venden productos de drugstore, ¿verdad? o maquillaje económico, entonces siempre voy para allá a ver, siempre estoy atenta a las youtubers de habla hispana que ven en Alemania y que dicen, ay, recomiendan tal y cual cosa, entonces siempre estoy atenta a eso y siempre voy, bueno, en total que yo dije que iba a grabar, señores, y yo lo que menos hice fue grabar. Yo grabé un día que fuimos a una ciudad que se llama Wuppertal. Wuppertal es una ciudad de Alemania que se fundó en el año 1929, su nombre significa Valle de la Wuppert, en referencia al río que cruza la ciudad. Como dato curioso les cuento que durante la segunda guerra mundial Wuppertal fue destruida en un 40%, pero aún en día pervive en barrios históricos como el cerro de las lámparas de aceite. En ella también se halla el Instituto Wuppertal del Clima, Medio Ambiente y Energía, que es uno de los principales centros para estudio del clima en la Unión Europea. También en esta ciudad se tiene un jardín botánico que es bastante curioso. Una de las atracciones locales es el tren colgante, que fue inaugurado en 1901, que tiene una longitud de 13 kilómetros y circula principalmente suspendido sobre el río Wuppert. Este es realmente un medio de transporte bastante importante en la ciudad. Este es el tren colgante, que fue inaugurado en la ciudad de Alemania, que fue inaugurado en la ciudad de Alemania, que fue inaugurado en la ciudad de Alemania. Este es el tren colgante, que fue inaugurado en la ciudad de Alemania. Este es el tren colgante, que fue inaugurado en la ciudad de Alemania. Y bueno, básicamente eso fue todo lo que grabé. También es que como fuimos a estar con la familia Compartir, entonces Es difícil, bueno no es difícil Sino que yo quiero compartir con la familia Quiero disfrutar, quiero ver Pero también tienes Si vas a grabar, tienes que estar pendiente de lo que estás grabando De lo que estás diciendo Entonces como que te aíslas del resto del grupo Porque también es verdad Que ninguno de los que estaban Con nosotros, pues pertenecen A esto de YouTube, entonces la cara de mi canal Soy yo, entonces era O compartía con ellos que a fin y a cabo fue a lo que fui O me aislaba Y grababa yo Como sola, entonces En Wuppertal si fue que pude grabar Y si fue que pude mostrarle Esas cosas, también quería grabar Cuando fui por ejemplo al DM Que es una de las perfumerías Hay otra que se llama Bueno, no me acuerdo También quería grabar No es que me están escribiendo, porque estoy grabando con el celular También quería grabar allí Pero resulta de que ahí no dejan grabar Entonces ahí no pude grabar Bueno, entonces como no pude grabarles Pero si quiero enseñar las cositas que traje Tampoco me apetece así como hacer un video haul Porque acabo de hacer uno Yo tengo aquí todo Que de paso En el día de hoy tengo que limpiar esta habitación Yo estoy en la habitación donde grabo Podrán verlas, reconocer las cosas Y esto está hecho un desastre A ver si Miren Miren el desastre que yo tengo O sea Todo esto es de antes de irme Y después que llegué Porque he puesto aquí todo Porque obviamente se los quiero enseñar Entonces este desastre lo tengo que arreglar Porque tengo que empezar a grabar Y yo primero tengo que arreglar esto Este desorden Para Como que mi mente esté en orden Y Bueno ya después ponerme a grabar Entonces ya que estamos aquí Les voy a enseñar Antes de ponerme a limpiar Bueno Esto Les voy a enseñar Todas las cositas Que fui comprando ¿Verdad? Porque a mí me gusta aprovechar Y comprar cositas Como low cost Que no es que no tenga aquí en España Pero por ejemplo Les voy a mostrar Yo tengo O conseguí O vi Porque realmente me di cuenta Fue después Estas dos sombras Que son de las Melted Crown De Essence Estas dos Yo no las había visto aquí Ustedes saben que las Melted Crown De por sí Son las Llegan de la 1 A las 6 Son 6 sombras Y allá yo veo Las Melted Crown Y no sé qué Yo digo Pero estos colores Como que no me suenan Pues resulta que me pongo a ver Y tenemos aquí Son 6 Las que tenemos aquí en España Y miren Esta es la número 7 De hecho Yo no las Ni siquiera las he abierto Miren allí Las números Déjame ver dónde está La cámara de este aparato Allí Miren La número 7 Que es ese marroncito Y también tengo Bueno O conseguí La número 8 Que Fabulosidad total Y dije Bueno mi amor Ya que estas sombras Son fabulosas Y creo señores Creo Porque Los otros días Fui al Factory Y fui Y pasé por el Primor Ha hecho un hojave que había Y como que la vi Y dije Ok yo estoy trayendo algo Que creo que no hay en España Y me parece que también Aquí en España Están llegando Entonces bueno Ya que estamos hablando de eso Les voy a enseñar Miren Esto es De Wet n Wild Esto salió Estos son Como que un dúo De blush E iluminador Son 3 Son 3 Y yo hago 4 De los 3 De los 3 Yo nada más cogí este Porque es que nosotros Como que no me gustaron Entonces dije Bueno este Me gusta Ustedes saben que Todo lo que es Iluminación De Wet n Wild Es fabuloso Yo tengo El Highlights ¿Cuál es el nombre de esto? Ok No sé cuál es el nombre De esto Pero bueno Miren allí No sé si será este Bueno no lo sé Pues mírenlo allí Para que lo tengan En cuenta Bueno total Que esto también Lo Bueno Solo lo traje allá Solo compré aquí Señores cuando Yo voy allá En Alemania Hay marcas De esmalte Que me gustan mucho Aquí está Están diciendo Me falta uno Que son buenas Bonitas Y baratas Entonces como ustedes saben Que yo me hago La manicura en gel Y Realmente Para la manicura en gel No importa Si son esmaltes Que se Te van rápido Y tal Porque con el gel Se mantienen bastante bien Entonces yo allá aprovecho Y hay unos cuantos Colores Que me encantan Que quizás aquí Lo tienen otros Esmaltes Pero pueden ser Un poco más caros Entonces yo aprovecho allá Entonces les voy a enseñar Este color Miren este vino tinto Que yo estaba O sea es que yo vi Yo este Bueno no este Precisamente le vi A una youtuber Las uñas En un vino tinto Fabuloso Y yo desde ese día Quiero un esmalte Vino tinto Quiero un esmalte Vino tinto Porque me pareció Fabuloso Y bueno Como estamos en invierno En invierno Que parece verano Pero bueno Miren allí Este es de la marca De Trendy Up Yo creo que aquí Es que enfoca mejor Aunque la cámara Está de este lado Pero bueno Es de la marca Trendy Up Y miren la tonalidad Por favor Aunque en la cámara Se ve más oscuro Pero es un vino tinto Vino tinto Fabuloso También este Que es de la marca De Rival Es una marca Como Es como más infantil Esta marca Bueno Más no infantil No De adolescentes En la cámara No se ve como El color chicloso Rosado chicloso Que es Porque Aunque el color Del año Sea azul Mi amor Yo veo como Que ahora mismo Lo que Está en todos lados Son los colores pasteles Los colores rosaditos Así suavecitos Pastel Y como que Los peach O los Dusna Dusna Duraznitos Es lo que yo estoy viendo Bueno Este Que es el que tengo Aplicado en el día de hoy Miren ahí El color Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Que es también De Trendy Up ¿Verdad? Bueno A ver si se enfoca mejor Y De la marca Manhattan Que es una marca Que es bastante complicado De encontrar Aunque yo sé Que aquí en España Hay sitios donde la venden Señores Miren ese color Aunque este me engañó Miren que bonito Este color me engañó Porque cuando yo lo vi En la tienda Con la luz que tiene Yo decía Wow Que bello Que diferente Así que después Cuando lo vi Como en el sol Yo bueno No está feo A mi me gusta Pero No fue lo que yo vi Dentro de la tienda Entonces por eso Es que es bueno Salir De la tienda Y cuando usted Se está probando Productos Señor Me estoy despeinando Bueno Tampoco es que tengo Me peina Porque tengo una cola Bueno total Que después Allá Hay una tienda En Estados Unidos Hay una tienda Que se llama TJ Maxx ¿Verdad? Pero en Alemania Hay una tienda Que se llama TK Maxx O sea TK Maxx Es básicamente lo mismo Donde Diferentes marcas O sea Como que esa tienda Vende lo que Lo de temporadas pasadas Y que ya las marcas No van a vender Pues como que ahí se vende Hay ropa Hay cartera Hay zapatos Hay maquillaje Hay bisutería Hay de todo Entonces yo Por ejemplo Siempre voy De allá Siempre como que Me interesa La ropa de invierno Más que todo Los plumas Los abrigos Y está bastante bien Porque yo En esa tienda He encontrado plumas Pero plumas Bueno Bueno A muy buen precio Total que este año Me puse a ver La parte de maquillaje A ver que había Y encontré Los esmaltes Orly Miren allí Este esmalte Que belleza Este es ¿Cómo te llamas tú? House House Red Esto es como un rojo Cerezoso Estoy diciendo Que me están llegando Mensajes Como un rojo Cerezoso Muy bonito Señores Estos esmaltes Cuestan Como entre 16 Y 20 dólares Y allá me costó Mira ahí está el precio 3,99 euros O sea Regalado Regalado Porque esto Fácil fácil Te los venden A 20 dólares Total que Eso fue Parte de lo que me compré También otra cosa Que me compré Que vi varias Y bueno Dije Vamos a aprovechar Ya que yo estoy en esto Son pestañas postizas Estas las compré En un sitio Que no recuerdo Que ni siquiera sé Cómo se llama No voy a decir Que no recuerdo Que ni siquiera sé Cómo se llama Mirenlas allí Bueno Mirenlas allí Estas son Dice que son Hechas a mano No sé Bueno Debe ser que esta es la marca Eyelashes Debe ser que esa es la marca Y también en ese mismo sitio Encontré Estas Que mirenlas allí Vienen de diferentes Diferentes formas ¿Verdad? Una con más pelito Otra con otra Diferentes diseños Que llaman esto Entonces Es algo en este y otro Señores Esto me salía Como en menos de un euro Cada Cada Cajita Y yo dije Bueno Mi amor Para probar Que una nunca sabe Y Como yo todavía No soy una Persona muy hábil En esto de ponerme Las pestañas postizas Pues tampoco Como haga tan dineral Porque Es más lo que daño Que lo que me Que lo que me quedo Bueno Lo siguiente También Esto es de la marca De Kiss Si Esto es de la marca De Kiss Es este pegamento De pestañas postizas Que bueno Lo vi allá Estaba económico Y dije Bueno Pues también mi amor A llevárnoslo Que más Otra cosa señores Allí hay una marca Que se llama Balea Que a mi me gusta mucho Es del supermercado DM Es como una marca blanca Y la verdad es que Por ejemplo Yo traje Creo que fue el año pasado Un gel Para lavarme el rostro Y de verdad Creo que está en esta bolsa De productos terminados O creo que ya lo saqué Un video No recuerdo Pero me encanta Total que Yo siempre me pongo A ver las cremas Y también Estas las busqué Porque vi una youtuber Que sigo Se llama Karinín Que habló De estas cremas Que ayudan Para lo que es La mancha del rostro Y miren Yo tengo Estas tres Que con eso O sea Yo lo veo Y digo Dios mío Se ve peor No Es que está Mucho Mucho Realmente está Bastante mejor Pero yo no sé Este celular No ayuda Bueno Total que Entonces busqué Esta crema Esto es un Este No Este no es Este no es el serum Este es un concentrado Que ayuda a la piel A Con las manchas De Este tipo de manchas Es que tengo tanto Sin grabar Que estoy como dicen Aquí espesa Con las manchas De acné Porque esto es Acné Pero a mí casi nunca me sale Pero estas me salieron Mi amor Y dijeron Ahí Ahí nos vamos a quedar Pero realmente Está bastante mejor Y les digo Desde que estuve allá Empecé a ponerme A ponerme la crema Y he visto mejoría Aquí en la cámara Mi amor Se ve Como el primer día Pero no En el espejo Se ve mucho mejor Total que compré Esto que Va a ayudar A eliminar Todas esas manchas Del rostro También me compré Lo que fue El serum De esta línea Mirenlo allí Y este serum Mi amor Hidrata Porque hidrata Yo desde el día Me lo compré Empecé a ponérmelo Y este serum hidrata Y también De la misma Me compré La crema de día ¿Verdad? Porque yo cremas de noche Tengo bastante Pero crema de día Realmente Es algo que No tengo Entonces También me la compré No he empezado a usarlo El serum sí Pero la crema de día No he empezado a usarlo Allá yo lo que estaba haciendo Era poniéndome El serum Y poniéndome La crema Waterway La crema hidrata Importante De la niche La waterway Total que bueno Eso es lo que compré Señores Y bueno También me compré Esta máscara de pestañas Que a veces Es un poco complicada Encontrarla aquí en España Es la de Essence La verde Que la gente dice Que es fabulosa Y encontré La marca Gauche Entonces dije Bueno Vamos a aprovechar Y me compré Esta máscara de pestañas Porque no O sea Como que me quedaba Que me llevo Porque quería comprobar Algo de la marca Esto me salió Esto me salió Como menos de 30 euros Imagínense ustedes Lo barato Que estaban Las cosas allá Y bueno Eso es todo Lo que les voy a mostrar Ahora señores Me tengo que poner Es más Me voy a poner aquí mismo Con ustedes A arreglar Todo este lío Quería mostrarles Las cositas Que había comprado Porque ya después Las guardo Y no las ensayo Entonces Quería mostrárselas Así que nada Vamos a ponernos manos A la obra Porque tengo que grabar Pero primero Tengo que limpiar Este desastre Y no las ensayo Bueno señores Ya esto está En mejores condiciones Deja a ver Si se los puedo mostrar Me voy a sentar Bueno Todavía tengo Este trapo Y estos papeles Que tengo que botar Estas son las suscripciones Tanto la Morphe Como la Boxy Sharp Que tengo que grabar Y bueno Ahí está Bastante ordenado Lo que voy a hacer Es que aparte De peinarme Me voy a poner A grabar Bueno Y ya como les dije Grabé Hice unas cosas Y grabé Dos videos ¿Verdad? Como pueden ver Ya me puse Mis cremas Y mis cosas Aunque estoy pensando En volver a grabar Otros videos Pero ahora Lo que vamos a hacer Es que nos vamos a ir Al supermercado Vamos a bajar Bueno Vamos a botar La basura Y hacer Cosas de lo Esas son cositas Que tenemos que hacer Así que Vámonos Señores Buenos días Aquí estoy yo Digo buenos días Porque realmente Esto es otro día Aquí estoy yo Nuevamente Ustedes no saben Lo que me pasó Yo ¿Te acuerdas Que yo les dije Ay voy a grabar Y no sé cuánto Bueno mi amor Pues ella se pone Toda divina A grabar Y graba su video Y tal y cual Y según yo Quedó Fabuloso Bueno Esa misma O sea yo grabé en la tarde Digo en la noche Bueno pues me voy a poner a editar Porque a mi me gusta Como ir editando Los videos con tiempo O sea por ejemplo Los de la semana que viene Me gusta editarlos En esta semana Y así Como para De una semana de margen En caso de Que por ejemplo Que me vaya de viaje O algo así Pues tener tiempo Para ir editando Y así sucesivamente No hacer las cosas corriendo Bueno mi amor Pues yo me siento a grabar Ah digo a editar Y desde que Desde que veo El primer clip Señores En este ojo La pestaña postiza Porque yo todavía No me sé poner Pestañas postizas bien Es que ustedes no saben Yo tengo una suscriptora Que se llama Carola Ella se ríe Pero es que es complicadísimo Ponerse las pestañas postizas Entonces Es verdad Que quedan bonitas Es verdad Que te hacen ver El maquillaje Mucho más bonito Ay pero eso es muy complicado Dios mío Entonces Yo me pongo Mis pestañas postizas Que dure tres horas Para ponérmela Y resulta De que de frente Cuando tú tienes El espejo de frente O sea yo estoy La cámara la tengo De este lado Cuando tú tienes De frente Pues tú te ves divina No veía nada malo Ni nada Me parece que estaba bien Pero cuando yo me voy A poner a editar Que tengo obviamente Otro ángulo Resulta Yo tenía en esta esquina De la De las pestañas La tenía levantada Tipo Como la esquinita De un techo de zinc Así Asustada Así Super levantada El video quedó bien Pero resulta Que mi amor Con ese detalle Pues no lo puedo O sea No lo subo Porque Si no me gusta a mi No creo que le va O sea Una regla que tengo yo Con mis videos Es que si no te gusta Este video No vayas a esperar Que le vaya a gustar A otra persona Así que Lamentablemente Voy a tener que Borrar ese video Todavía lo tengo en la tarjeta Pero voy a tener que borrarlo Y ahora mismo pues Me voy a poner A Grabar O sea me voy a poner Obviamente A grabarlo Nuevamente Entonces ahora Lo que estoy haciendo Es sacando El maquillaje Que me voy a poner O sea Me voy a usar Por ejemplo La base Me voy a poner esta Voy a ir sacando Y nada A grabar nuevamente Si ha dicho Porque Venga Que más vamos a hacer Bueno señores Ya esta que está aquí Termino de grabar Ahora lo que voy a hacer Es Dejame ponerme así No quiero que Voy a apagar Todo Todo Un video Mi amor Porque esto parece Un estadio Y Apagar todo 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 Espérense Ahí Para Ponerme a Bueno no Ahora mismo Voy a hacer Mi comida Porque verdad Voy a hacer Mi comida Y de ahí Lo que voy a hacer Es a ponerme A editar Entonces Yo no sé Que tan largo Está este video Realmente No tengo ni idea Que tan largo está Ni cuantos minutos Ni nada Pero lo voy a dejar Aquí Porque básicamente Lo que voy a hacer Es ahora Sentarme a editar Entonces eso Tampoco se lo voy a grabar Porque ustedes dirán Ay que aburrido El video Y bueno Nada Hasta aquí les dejo el video Cuéntenme que les pareció Manitas arriba Si les gustó Y compartanlo ¿Verdad? Para que nuestra familia Sigue creciendo Y si les gusta este video O me dicen Ni nos calla Aburrido el vlog Pues ustedes me lo dejan En los comentarios Y yo dejo Básicamente de hacerlo Y de torturarlos Así que nada Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente Si ustedes quieren Si no No hay más